¡Hola a todos Sievers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de nuevo en una Speedville y hoy por fin os traigo la casa del lago que tanto queríais que subiese porque por fin la podéis descargar y es que bueno, esta es la casa que utilizamos en la serie del Not So Berry y es la casa del lago, como su propio nombre indica, de la familia de Iria. Entonces es una casa bastante cara, es una casa moderna y rústica, todo mezclado a la vez y es una casa que está en un lago y bueno pues es una casa que me gusta mucho, a mi me ha gustado muchísimo también hacerla pero el caso es que esta casa es tan grande que casi acaba con mi vida y es que de verdad eh, a mi hacer casas grandes es una cosa que bueno, que cuando las veis en el canal pues podéis pedir un deseo porque es una cosa que no me gusta. No se repite cada mucho. Son vídeos muy largos, se tardan mucho en grabar, este Speedville tarde cuatro horas, o sea, cuatro horas en hacer esta construcción y al final es un vídeo que me ha quedado en 20 minutos. Por lo tanto, eh, queda muy largo, queda un vídeo larguísimo, yo no tengo tantas cosas que decir y además vosotros no os vais a tragar este vídeo entero, pero vamos, que ya lo sé yo. Entonces, me cuesta mucho, me cuesta mucho porque le veo muchas pegas, pero bueno, cuando está terminada sí que es verdad que hay que decir que es la gran recompensa ver estas pedazos de casas. Pero bueno, también es una casa que me ha sacado mucho de mi cena de confort, evidentemente ya no por el tamaño sino por el estilo, porque está rodeada en un bosque que hace bastante tiempo que yo no me puedo construir en este entorno. Bueno, problema mío, eh, esto es culpa mía. Y no sé, es una casa maravillosa, porque es maravillosa, pero como vais a ver en el principio de la Speedville me costó muchísimo crearla, porque yo os cuento, yo tenía la idea, el boceto, lo tenía en la libreta, pero luego pasar eso a los Sims es hiper vega complicado. Y quien lo haya intentado lo sabrá. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil. Así que bueno, yo dije, mira, ahora que tengo tiempo me voy a poner y la voy a hacer porque es que yo quiero que esta casa sea genial. Porque ya no solamente era una casa para que Ash y sus amigos fuesen a que les pasasen cosas. Era una casa reto para mí porque ya hace mucho tiempo que no me puedo hacer una casa así como tal. Y una cabaña, que es que yo sé que esto no parece una cabaña, es una mansión cabaña de madera. Porque esto, esto cabaña no es, esto es una mansión. Y bueno, no sé, tenía mucha gana de compartirosla también porque es un reto para mí. Esto yo no se podrá, esto no se podrá catalogar como reto de los Sims 4, pero sí es un reto slowly. Un reto slowly porque es que tarda muchísimo y porque es muy grande. Así que bueno, sobre esta casa os puedo decir que tiene un montón de habitaciones y que es una casa que me gusta. Porque ahora que va a salir el pack de Creciendo en Familia, se puede utilizar. Y tengo que hacer incisos porque cuando me meta a hacer el interior me vais a decir cosas. Y es que no es una casa que esté pensada para niños, ni infantes, ni nada. Pero sí que es una casa típica que tú puedes alquilar con tu familia en la vida real para irte un fin de semana al campo. Si es que, no sé, si es que te puedes permitir esas cosas. Digo yo. Y sí que es una casa que puede ser como un Airbnb, no sé. Que es estándar y luego tú ya, pues si necesitas cosas de niños y tal, pues tú ya llegas, las pones y eso es cosa tuya, ¿no? Pero en principio sí que me gusta como la idea de que sea una casa vacacional. Que sirva para cualquier sim, para cualquier momento. Simplemente que sirva para estar ahí en tu partida, en Gravity Falls. Y que cuando necesites jugar con el pack de acampada, pues que tú la tengas ahí. Es verdad que también os tengo que decir que he utilizado muchísimos packs. Porque, bueno, tenía que hacer esta casa perfecta. Y la verdad es que no me he quedado corta. Yo he utilizado todo lo que he necesitado de todos los packs. Y bueno, no os preocupéis. No os preocupéis porque yo sé que muchos no tenéis muchos packs. Y estoy buscando, estoy organizando para subir a la semana que viene una casa starter con el juego base, ¿vale? Yo lo estoy pensando, organizando y planteando. Me tengo que poner a construirla. Pero vamos, que próximamente se viene, porque es que además se vienen cositas muy pronto. Que es que yo no quiero hablar más de la cuenta. Pero keep calm. Ancarrion, no sé. No sé ya lo que estoy diciendo. Estoy nerviosa. Porque yo es que quiero hablar. Me gusta a mí mucho hablar. Y no se puede, no se puede. Porque... No, voy a callar. En fin, la casa. La casa tiene muchas habitaciones. Los exteriores también los he cuidado muchísimo para que podáis hacer fotos bonitas. Para que tengan vuestros sims cosas que hacer en la naturaleza. He puesto también una zona de picnic. He puesto también una zona de acampada. Que bueno, esto si habéis visto la serie No Chuberry en la que utilizamos la casa, pues lo sabréis. Pero si no veis la serie, pues quiero que también sea una casa que podáis entender. Entonces, bueno. He utilizado estos tronquitos para hacer como caminitos. Y esto me ha gustado mucho porque estos tronquitos se les pueden subir ranas o tortugas a tomar el sol. Entonces, bueno. Puedes ir clicándolos y marcar algunos para que se suban ahí las tortuguitas y sean súper bonas. Es que son muy graciosas. Así que bueno, las he puesto por toda la casa. Y bueno. También hay coches. También hay... Es que está cada detalle pensado, eh. Lo digo de verdad. Esta hoguera que he puesto ahí, os tengo que decir que los sims lo primero que hacen cuando llegan es ponerse a utilizarla. Y la verdad, me encanta. Porque es que me parece como que me da la sensación de que los sims llegan a la casa del campo, ven la hoguera y dicen... Ay, vamos a disfrutar ya. Y se ponen ahí a disfrutar. Y yo disfrutando también de verlos disfrutar. Porque es que sí, es que sí. Pero bueno. Aquí estoy... Es que ya os digo que la mitad de la Speed Build es exterior. Llevo muchísimo curro a hacer esto. De verdad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque... Iba por cachitos. No es como que lo hice todo en conjunto. Que también. Porque sí que utilice todas las plantas en los mismos sitios, evidentemente. Para que hubiese coherencia. Pero también iba pensando en que cada riconcito. O que al menos hubiese bastantes riconcitos. Donde tus sims se pudieran hacer fotos bonitas. O sentarse y tener conversaciones más íntimas. Como es el caso de este banco que he puesto ahí. También metí muchísimo relleno de árboles. Para que si hace la foto de lejos. Pues que se vea que tu casa no está ahí en mitad de la nada. Y para que se fundiese también un poco con el entorno. Y quedó muy bonito. Y bueno, pues... Pues todo. Todo. También puse decoraciones en el lago. Pero bueno, no se puede utilizar. Porque puse motos acuáticas y eso. Que no se puede utilizar en los lagos. ¿Eh? Porque tenemos lagos que no sirven para nada. ¿Eh? Para nada. Si a mí un lago yo me lo pongo en mi casa. Y no me sirve para dar unos largos. Nadar o tener un barco. Y tomar el sol en el barco. Dime tú a mí. ¿Para qué yo quiero un lago? No sé. ¿Para buscar ranas? ¿Para buscarme los pies? Porque si no lo quito. Pero bueno, en fin. En fin. Ahí estaba poniendo los coches. Los últimos detallitos. Y como estáis viendo. El exterior está ya casi listo. Así que. Monto la última parte del picnic. Que lo he puesto bastante moderno. Porque evidentemente lo puse para Ash y sus amigos. Entonces. El alfombrito de este es un poco moderna. Pero bueno. La zona del picnic. Y con los arbustos y eso. Está como preparado. Solamente tenéis que poner vuestra alfombra. Y listo. Aquí. Quise hacer una. ¿Cómo se llama esto? Una piscina. Pero que pareciese como que. Tú estando dentro. Porque es una piscina climatizada. Te desea la sensación de que estaba fuera. En el lago. Pero estuviese calentito. Una idea que tuve yo ahí. Luego quise poner un onsen. Porque un onsen. Según yo. Tiene mucho más sentido. Porque los sims como que lo disfrutan más. Y al final me decanté por esa idea. Porque así también podía meter un jacuzzi. En un jacuzzi los sims. Podía hacer más cosas. En el onsen también. Y todo me encajaba perfectamente. Porque esto me iba a dar mucho salseo. Entonces. Al final. Lo que hice fue montar un spa. Así de repente. En mitad de la casa. En una habitación. Y. Y oye. Pues ni tan mal. Porque es que esta casa. Ya no es una casa. Es una cabaña. Es una cabaña con spa. Y eso. Eso revaloriza. Nena. Ya te lo digo. Y a ti. Así que bueno. Aquí decorando. Para que fuese un spa. Rústico. Y moderno. Es que. Rústico y moderno son. Cosas. Complicadas de mezclar. Yo no sé por qué me complico tanto la vida. Sinceramente. Porque no debería. Pero me gusta. Me gusta ser tonta. Ya lo sabemos. Pero bueno. También puse ahí alguna ducha. Porque ya sabéis que los sims. Se tienen que bañar antes de meterse en el onsen. Porque si no se sucia. Y es una guarrería. Y bueno. Poniéndolo un poco. Sobre todo. Útil. Que fuese. Una casa útil. También le he puesto una tele. Porque sinceramente. Qué fantasía. Estar tú ahí. En la piscina. En el onsen. Calentito. Y estar viendo la tele. Tú imagínate. Tú imagínate. Estar viendo. La isla de las tentaciones. Metía en el jacuzzi. Viendo los otros en el jacuzzi. Y tú ahí en el jacuzzi. Es que eso. Fantasía. Pero bueno. Sigamos con la casa. Este es el primer baño que hice. Los sitios son muy amplios. Como estáis viendo. Y bueno. Pues este es mi. Este es el primer baño que hice. Qué os parece. ¿Os gusta? Es que tampoco tengo mucho que añadir. Un baño de lujo con dos duchas. Que se le va a pedir más. Esta es una de las suites. Yo las llamo suites. Pero yo no sé si para que sean suites. Necesitan tener el baño dentro. En cualquier caso. Yo las llamo suites. Porque para mí. Cada habitación de esta casa. Es como una habitación de un hotel. Me tomé esa idea. Porque era mucho más fácil para mí. Llegar a hacer todas las habitaciones sin cansarme. Entonces dije. Tómatelo. Como que cada habitación es una temática. Sigue la idea. Obviamente sigue cogiendo algunas cosas de cada habitación. Algunas texturas. Colores. Y tal. Pero que sean distintas. Para que tú no te aburras. Y eso hice. En esta decidí poner. Cama. Rollo hotel todo. Es que me encanta. Con chimenea. Y un cheslón. En vez de un sofá. Que normalmente poco un sofá. Pues ahí puse un cheslón. Y bueno. Pues aquí estamos ya. Con la cocina. Porque es que. También he ido construyendo la casa. Como por seguro que me va apeteciendo. Yo sé que luego queda mucho más bonito en la Speedville. Que vaya en un orden. Pero yo al final. Si quiero que quede bien la casa. Y que la vayáis a utilizar. Necesito hacerlo así. Entonces dije. Pues lo hacemos así. Y ya está. Esa es la cocina. Hace ya bastantes días. Es que incluso. Semanas. Que hice esta casa. Entonces estoy viendo la Speedville. Casi como un. Reaccionando a mi propio Speedville. Porque no me acuerdo de nada. Entonces bueno. La cocina. Es esta. Aquí me estaba asustando. Que la casa estaba empezando a quedarme demasiado oscura. Y yo no quería esa sensación para nada en la casa. Así que dice. Dije. Voy a meter colores. Voy a meter tonos más claritos. Vete a mucho de blancos. Porque siempre he querido que. Que la casa se mantenga en tonos neutros. Y bueno. Pues así. Fui jugando un poco. Sinceramente. Esa zona de ahí. De la encimera. Con las ventanas. Tanto por delante. Como por los lados. Me encanta. Es que. Míralo. O sea. Te da la sensación. Como de que estás. Cocinando. En el campo. Es que. Pero con toda. No sé. Me da la sensación. De caravana. De estar cocinando en una caravana. Me encanta. Me encanta. Es que según día. Soy rica y millonaria. Y me puedo hacer una casa. Yo tengo que tener una zona así. En mi casa. De mis sueños. Pero bueno. Siempre nos quedarán los Sims. Así que. Como estáis viendo. En esta casa. Tampoco hay mucha decoración. Por el tema que os he dicho antes. De que. Es un Airbnb. No hay mucha personalidad. Como tal. En esta casa. Hay decoración y tal. Pero. No está viviendo nadie. Entonces bueno. También puse. Pues como siempre. Cortinas. Para decorar. En fin. Detallitos. Detallitos. Que tenéis que meterle. A las casas. Porque. Porque siempre vienen bien. Y queda genial. Al final la papelera. La puse ahí así. Bueno. Siempre voy haciendo. Como cambios. Pasamos. A otra de las habitaciones. Porque vais a ver. Que esta casa. Tiene muchísimas habitaciones. Esta habitación. Da. Con las ventanas. Directamente al lago. Y me encanta. Porque. Parece que va a ser un barco. Esta casa. Es una casa. De sensaciones. Tú te vas a la cocina. Parece que estás en una furgoneta. Te vas. A. Al. El spa. Y de repente. Estás tú ahí siendo. Beyoncé. En tu casa. En tu baño. El baño de invitados. De Beyoncé. Es el spa. Y luego. Pues. Tienes esta habitación. Que de repente. Parece que va a ser un barco. Porque la ventana. Te va al lago. Es que. En fin. Creando experiencias únicas. Para tus sims. En esta habitación. Los tonos que utilicé. Me gustaron mucho. Porque. Como veis. He utilizado tonos muy neutros. Muy suaves. Muy. Que da placer. A mí. Yo os juro de verdad. Que veo estas habitaciones. Y me da paz. Me dan paz. Y es una cosa que normalmente. No me pasa con las habitaciones. Que yo hago. Y es que normalmente. Me gusta llenarlas de color. Me gusta tener un color fuerte. Como. Color complementario. Un color que llame la atención. Y al no hacerlo. Así. En estas habitaciones. Pues oye. Que me ha dado una sensación de paz. Y de calma. Y de que todo está bien. Y que solamente. Tienes que encender una vela. Y tumbarte en la cama. Porque es tu única preocupación. Que oye. Me ha encantado. Así que. A lo mejor. Lo hago más. Y luego tenemos aquí. Otro baño. Porque esta casa. También tiene muchos baños. Evidentemente. Con tanta gente. Tienen que ser baños. Que además. Estén completamente equipados. Y que sean amplios. Entonces. Bueno. Como estáis viendo. Aquí tenemos otro. Que es verdad. Que da. A la parte principal. A la parte frontal de la casa. Entonces. Todo el mundo te va a ver. Pero chica. Pues corre a las cortinas. ¿Qué hacemos? Siguiente habitación. Esta habitación. Está arriba. ¿Vale? El baño que hemos visto antes. También era el baño de arriba. Y como veis. Son habitaciones muy amplias. Es que son muy, muy, muy grandes. Sí que es verdad. Que he seguido el estilo este de las maderitas en la pared y tal. He intentado cambiar estilos. Hay veces que no han funcionado. Hay otras veces que sí. Y esta habitación. Como veis. No me estaba funcionando nada bien. O sea. No sabía cómo hacerla. Y creo que al final. Pues cambiando unas cosas y otras. Al final me quedó bien. De hecho. Ese es uno de los cambios. El de la madera. Y bueno. Poquito a poco. También puse. Arbarios. He potraso. Y todas las alteraciones. Porque me gusta. Que sea. Otro nuevo sitio para hacer ñiqui ñiqui. O sea. Yo no puedo meter a tanta gente en esta casa. Y no tener millones de sitios para no poder hacer ñiqui ñiqui. ¿Qué clase de siber sería yo? Si existiese una casa. Sin multitud de sitios donde hacen ñiqui ñiqui. Sería una siber. Muy poco siber. Es broma. Bueno. Y ya está. Esta casa. O sea. Esta habitación ya estaría terminada. Tiene unos colores así. Bastante neutros. Que sí. Jugando con. Casi rosita. Pero no mucho. Mezclado así también con tonitos azules. Siguiendo un poquito la temática de la otra. Con el cheslo. Y siendo bastante amplia. Y bueno. Como veis. Ha pasado lo que acabo de pasar. Esta es otra habitación. No sé. Creo que. Que esta es otra habitación. Si esta es otra habitación. Me raya muchísimo. Pensaba que había tirado la habitación. La de antes. Y había hecho otra. Bueno. En fin. Esta habitación. Es más alargada. Tiene tonos más blancos. Azulitos. Que me apetecía mucho. Y me da una sensación. De que es una casa. Como más de las que yo suelo hacer. Porque ese tono de madera. Que he utilizado. Es uno de los tonos. Que más utilizo. Y porque llama bastante la atención. Entonces. Creo que es como la habitación. Que más desentona. Y. Pero bueno. Que igualmente. Está equipada con todo. Y. Y está genial. Me he quedado un poco loca. Sinceramente. Sinceramente. Con eso. De que yo pensaba. Por un segundo. De que había eliminado la otra habitación. Y la había puesto esta encima. Mira. No sé que había pasado. Vosotros os habéis quedado. Igual de rayados que yo. Seguro. Pero bueno. Aquí podéis ver. Como con pequeños detallitos. Chicos. Podemos crear cosas maravillosas. Porque en el momento en el que he cambiado. Esa pared de tono. Y le he puesto como gris. Creo que ha quedado inmensamente mejor. Inmensamente mejor. Yo ya me he inventado idiomas. En fin. Inmensamente mejor. Aquí pasamos. Al salón. Es que este vídeo chicos. Es muy largo. O sea. Llevo 17 minutos hablando. Yo ya no sé qué decir. Es que ya. Estoy desvariando. Y es que me encanta. Porque yo sé que solo llegáis a esta parte del vídeo. Los que me veis siempre. Entonces. Aquí es cuando aprovecho para desvariar. Y no se entienda por ello. Y encima reírme con vosotros. Es como. Nuestro momento de comunidad. En fin. Sigamos con la spin-pin. El salón. Ya lo conocéis. La habéis visto. Genial. Es maravilloso. Es moderno. Y. Es lo último que nos queda de hacer por la casa. Por hacer de la casa. En fin. Tiene. Pues eso. La zona de salón. Tiene otra zona para comer. Y una zona un poco de ocio. Así en medio. Porque. Bueno. Esto ya lo habéis visto. Pero. Como ya he dicho. Es una casa que. Yo quiero que utilicéis. Para. Compartir espacio y tiempo con gente. Y que vuestros seers socialicen bien. Entonces pues. No sé si estáis escuchando la alarma del coche. Pero. Pero es que de verdad. Hoy me va a pasar a mí. De todo al final de este vídeo. Así que bueno. Básicamente voy a dejar ya el vídeo por aquí. Porque es que. Estoy viendo. Que me va a caer un meteorito. Aquí de repente. Y me voy a morir. Así que. Espero que os haya gustado muchísimo la casa chicos. Queda nada. De hecho. Yo. Terminaré de hablar. Y el vídeo habrá acabado. Pero bueno. Simplemente deciros. Que si os ha gustado la casa. Déjame vuestros likes. Déjame vuestros comentarios. Perdón por el final tan catastrófico de vídeo. Me encanta aprovechar las speed bills. Para que sean mis vídeos donde me siento libre. De hacer el idiota. Y de que no salgan perfectos. Porque. Creo que hay otros vídeos de mi canal. Donde ya me lo curro demasiado. Como para permitirme que estos. En el comentario. Y donde yo salgo hablando. No esté al 100%. Creo que es mucho más interesante. Que la casa. Si lo esté. Así que chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya encantado. Si es así ya sabéis. Dejadme vuestro like. Vuestros comentarios. Y no olvidéis suscribiros. Que es lo que más me ayuda de todo. Y ya está chicos. Que sin más. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.